buenos días familia CERPESA es lunes ya otra vez lunes ya se fue mi marido a trabajar ya lo extraño cuando se va porque ahorita este como que siento que estamos muy separados con eso de que cada quien anda el en chinga trabaje trabaje y yo para abajo para abajo de la casa al hospital cuando se llega el fin de semana siendo que por fin nos reunimos pero bueno es lunes ya se fue a trabajar son las 8 o 7 de la mañana yo voy rumbo al hospital este les dije en el último vídeo cuando termine que hoy tenía cita con mi ginecólogo para que me chequen la herida de la cesárea hoy cumplo dos semanas de postparto hoy cumple dos semanas de nacido mi jayden hermoso este anoche ya no fui al hospital este porque cuando fuimos al hospital durante el día fue en el día no en la tarde en la tarde fuimos al hospital a verlo lo cargué un ratito este no yo creo que estamos aquí como una hora donde lo tuve yo cargado y luego nos fuimos a la tienda me dan en el último vídeo nos fuimos a la tienda para comprar la carriola y andaba buscando las colchas para su camita y eso total que ya llegamos bien tarde aquí como a las yo creo que ya eran como a las seis y por lo regular nos vamos al hospital otra vez a las ocho y sentí gacho de estar ahí nomás dos horas y otra vez irme y dejar a junior este porque junior pues me da lástima con mi gordito porque pues él está ya grandecito él ya mira cuando nos vamos y todo y se queda llorando o se queda tristecito entonces mejor nos quedamos con él y ahí estuvimos con él lo sacamos para afuera anduvo jugando este y tratamos de dormirnos un poco más temprano ayer por primera vez en mucho tiempo ya para las 10 ya estaba yo acostada para dormirme ya tengo mucho desde que salí del hospital que me estoy durmiendo hasta las 12 por andar para arriba y para abajo y por que me meto a bañar ya bien tarde y todo entonces ayer ya para las 10 ya estábamos acostados para dormir ahorita tempranito voy hoy otra vez voy a ir nada más dos veces voy a ir ahorita porque voy ahorita y me quedo hasta las 11 ahí en el hospital con jayden y luego a las 11 me voy a la clínica porque yo tengo cita a las 11 40 entonces ya después de mi cita me regreso para acá voy a venir llegando acá como a la a la una yo creo si es que no se tardan ahí en mi clínica entonces como voy a llegar aquí a la una por lo regular voy a los me voy a los hospitales 2 pero a la una apenas va a estar llegando así que ya no me voy a ir me voy a quedar con junior este y hacer unas cosas ahí en la casa en el cuarto de jayden ya terminamos mi mamá me se puso a lavarle la ropa que me faltaba la que miraron en el piso ya está limpia ya nada más falta colgarla y acomodar en los cajones que lo voy a querer y la otra ropa que es más grande la alce otra vez en el closet en las timas porque esa va a ser hasta después está muy grande y si la labor y está para aquí que se la ponga ya no va a oler a limpios o eso la voy a lavar después pero si voy a acomodar lo que lo que ya está lavado este me va a ayudar a darle una barrida y trapeado a ese cuarto y luego vamos a poner el tapete que miraron que compré en el vídeo pasado le voy a poner ese tapete y ahorita que esté esté en el hospital cuando se quede dormido ya después de su comidita me voy a poner a ver si encuentro en amazon la funda para su esponja donde les cambio el pañal quiero una como verdecita o anaranjada que son los colores que estoy usando ahí verdes anaranjados también hay azules pero estoy tratando de no meter tanto azul este porque con junior era casi puro azul y gris ay me está doliendo la panza era casi puro azul y gris entonces con este quiero usar otros colores como amarillo verde naranja todos los que miraron en el te apetito todos los colores me gustan mira estoy usando un vasito de junior porque estoy tomando un té ahorita que voy en camino al hospital y esto se me enfrió son tés que según te ayudan a hacer leche chicas a veces es cierto apenas ayer empecé entonces pues no ha habido diferencia porque apenas ayer en la tarde empecé me tomé uno cuando llegamos del hospital y otro antes de dormir dice que te tomes de tres a cinco tés al día esto ya no me voy a tomar otro hasta que llegue a la casa porque pues no no este no no sé si allí donde voy a estar no hay donde voy a estar en el níquel no hay para agua caliente nada más agua fría entonces no me traje para hacer otro ahí en el hospital pero ya cuando llegue me hago otro y más tarde más para tomar de apenas tres ahora yo les aviso si es que me está ayudando o no si es que me ayuda les muestro los compré en Amazon y tenía muy buenos reviews eso si me ayudan yo les muestro cuál te es este por si lo quieren intentar ustedes que están dando pecho y están batallando este les cuento que si hablé con con la especialista de no sé cómo se llama lactación pero me dijo que también podía ser algún tipo hormonal ya ven que yo estoy tomando la me formen porque tengo la enfermedad que es piso es que siempre se me olvida como es en español este para buscarse los pero es un básicamente desbalance hormonal y dice especialista que los desbalances hormonales pues también te afectan a hacer leche y pues si haces o sea hace sentido porque pues si tienes desbalance hormonal pues tu cuerpo batalla para hacer lo que tiene que hacer y por eso también batallé mucho para embarazarme entonces es lógico que también te va a afectar a tratar de hacer leche pero aparte de eso yo no ya no más le falta una semana más para que cumpla las 34 si me preguntaron que sí porque ya ayer que fuimos a verlo ya le habían subido a 34 mililitros estaba tomando nada más 27 el día antes y ayer le subieron a 34 mililitros entonces eso ya es un poquito poquito más de una onza ay mi panza me duele una onza es 30 mililitros entonces es una onza y 4 mililitros lo que está tomando ya si es que no le suben ahora más tarde casi siempre para la tarde después de mediría es cuando deciden si le suben o no y yo estoy haciendo cada vez que pompeo hago nada más media onza chicas media onza que son 15 mililitros de repente me llegan a salir 20 mililitros entonces él está tomando ya más de lo que yo puedo hacer si miraron me siguen en instagram yo tenía ya mucha leche alzada congelada pero era porque yo estaba haciendo más de lo que él podía tomar él lo empezaron nada más tomando 2 mililitros entonces eso me ayudó a que yo tuviera una oportunidad de alzarle mucha leche y congelarla porque él estaba comiendo menos de lo que yo hacía pero ahora ya me rebasó ya está comiendo más entonces se le va a venir acabando lo que yo ya le tenía alzado y me preguntaron que si cuando se acabe quieren suplementar lo que le falte con fórmula o con leche donante leche de pecho donante como ya nada más falta una semana me habían dicho que la fórmula no le hace muy bien hasta después de las 34 semanas pero como está comiendo bien me dijeron que ahorita yo ya puedo decidir si lo que le falte de lo que yo puedo hacer lo que le falte se lo dan en fórmula o en leche donante entonces les dije que por esta semana porque apenas tiene 33 le den leche donante para completar lo que yo no puedo y ya después de las 34 fórmula porque cuando yo me lo traiga a la casa obvio yo le voy a dar fórmula si a mí no me sale suficiente de dónde voy a dar yo leche donante entonces yo quiero saber que cuando él salga del hospital su pancita si aceptó la fórmula y no hay ningún problema para cuando yo me lo traiga a la casa no tener problema es lo que van a hacer hasta ahorita todavía no lo tienen que hacer todavía tienen leche y alzada me dijeron que solamente por si se le llega a acabar la leche y yo no estoy haciendo suficiente pero siempre va a ser en primer lugar la milla y la fórmula o la leche donante va a ser nada más para completar lo que yo no haga entonces por eso estoy con las pastillas y tomando tés y todo estoy tratando de que no le tengan que suplementar con nada y que yo pueda darle lo pues lo más que yo pueda lo que él necesite pero también sé y no me preocupo tanto porque pues yo sé que junior fue pura fórmula con junior no pude hacer ni siquiera lo poquito que hago ahora con junior no me salía casi nada 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 entonces con junior fue pura fórmula desde que nació porque él si nació a las 34 entonces a ver si le empezaron con fórmula este so y junior está bien está bien está saludable está fuerte está grande así es de que no me preocupo de que le den fórmula nada más quiero que sea después de las 34 porque no quiero que que le afecte nada quiero que sus primeras semanas sea fórmula y ya la a mi leche y ya después de las 34 no me preocupa tanto que le den fórmula pero pues si uno puede darle pecho pues porque no so ya hablé mucho yo creo que estoy hablando bastante ya se han de ver aburrido pero bueno ya voy al hospital este ya les platicé un mucho un poco de cómo vamos voy al hospital voy a estar ahí hasta las 11 saliendo ahí me voy a mi cita así es de que si puedo les vuelvo a grabar ahorita en el hospital y si no cuando vaya para la cita y luego nos vendemos para la casa chicas para estar con junior y trabajar en eso las dejo porque ya me lo llego y me quiero acabar mi té antes de llegar ahí las veo chicas no pude cargar al gordito miren lo tienen otra vez con la pompa con la pompa con la luz azul este me trajeron una pompa que está aquí eso ya me pompié lo creo porque ya me tocaba me pompié aquí mismo y ya ahorita son las 10.35 10.35 espérame por quien me habla aló este ya son las 10.35 ahora me tengo que ir que pasa mi amor mi gordito anda de mala que se le desacomoda el chupón como tiene la luz azul no pueden ver no se ve si les pongo la cámara no lo pueden ver ay dios le ponen una mascarita para taparle los ojos que se le mueve demasiado dejenme lo acomodo ya se canso ya ando aquí con mi junior dándole de comer son las 3.26 ya con ella estaba dormido y ahorita estamos viendo caricaturas y comiendo papas si mi amor ahorita me voy a meter a mi cuarto a acomodar la ropa de Jaden se me olvidó que había no quedó ropa secada ya traje ganchos de la Walmart no les enseñe no grabé dentro de la Walmart porque quería entrar y salir rápido pero compré ganchos para la ropa de Jaden y le compré otros dos vasitos de estos a Junior son los que le gustan este es morado no es rosa es morado viene en el paquete viene morado y azul entonces ni modo tiene que agarrar morado también porque el otro era rosa y morado este eso vienen dos vasitos por me hace que 8 dólares en la Walmart y estas tapas laquean muy bien y no le queda el jugo y los otros de dos dólares horribles chicas horribles le compré dos juguitos más a mi dos vasitos más le compré también dos tetas a Jaden porque mire que eran de la marca Nook déjenme les enseñar compré estas tetas que son de la marca Nook y según el biberón es más forma del pecho de la mamá y tiene varios agujeritos en la mamilla para simular el pecho entonces de que a ver si le gustan estas estas estaban a dos tetas por 12 y feria menos de 13 dólares eso compré un paquetito de dos vamos a ver si le gustan si le gustan le compro más y si no le voy a comprar las que le compré el gordito de la marca MAM que están casi el mismo precio yo creo que un dólar menos este por dos tetas también pero quiero calar estas a ver si le gustan porque según también traen para ayudar con los cuálicos entonces vamos a intentar estas pero ya tiene sus dos tetas para empezar ya ando aquí acomodando ropa de Jaden todo lo que les dije que había lavado ya no me queda esto aquí en el canasto pero miren todo esto ya está limpio y seco lavado y seco y falta colgarlo y acomodarlo en los cajones bueno la mayoría va a ir colgado porque luego se me arruga todo no sé si me dan ganas de darle una medio planchadita antes de colgar las cosas para que esté planchado ya pero miren les dije que la tía Cepeda le había traído ropita y muchos baberos me trajo todos estos baberos nuevos ya tenía muchos baberos pero yo creo que voy a esculcar los otros viejos y tirar los que no me gusten y así ya tiene más ahí y todas estas onesies de manga corta porque ya ven que Junior estudió en tiempo de frío todo lo que tenía Junior es así de manga larga entonces estos me los trajo la tía Cepeda son todos de manga cortita son de 0 a 3 meses y de 3 meses 3 a 6 estos están bien bonitos estos son los que ya le compre yo pero yo se los compre en prematuro y son los que está usando ahorita en el hospital y ella me los trajo en 0 a 3 meses estos los va a venir usando ya cuando salga del hospital este también lo está usando ahorita en el hospital en talla prematuro todos estos de dinosaurios pero estos son más grandes estos los voy a usar ya que salga ya está new to the crew trajo muchos este en manga cortita so este so esto los va a usar también ahorita en estos meses de de calor chicas y que más oh estas mallitas también se las trajo son 3 mallitas ah y aquí tiene un cajón ya lleno de mallas todos los que le lave de junior así que voy a poner estos 3 también aquí tiene nada más le puse las camisetas blancas este y ahorita a ver que más meto aquí y también estas son camisetas de manga larga y manga corta todo esto chicas es de 0 todo 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 esto es de 0 a 3 y 3 meses esto hay unas de 3 a 6 pero todo esto de junior es de 0 a 3 y 3 tiene demasiada ropa en esas tallas y la verdad y la verdad es que junior todo esto lo usó así que espero que jayden también so voy a empezar a colgar lo que voy a colgar y acomodar en el cajón lo que voy a acomodar esta la estoy viendo ahorita que se ve muy ancha le va a quedar muy grande a jayden según ese recién nacido pero no sé por qué está tan anchota pero bueno y aquí están todos los gorritos que tenía junior y toallitas para vomitados pero bueno acomodar todo buenos días a mí la cipeda es martes a ella ya ni les grabé pero ando otra vez en el cuarto de junior de junior de jayden miren cómo está aquí eso ya está todo colgado mi mamá me planchó todo porque todo quedó bien arrugado después de que él está después de que lo lavé entonces puse me planchó todo pero acá arriba puse de recién nacido a 0 a 3 meses estos son de los de 3 meses y arriba también es de las de manga corta los camisetas también de 0 a 3 meses y abajo son unas cuantas de las que me había regalado la tía cepeda que son de 3 a 6 y 6 a 9 meses este pero ya ya cuando ya estoy ya no le quede lo alzó y sacó los de ahí los que son más grandes esto todavía lo tengo que acomodar todo esto es de 12 meses pero ya no ocupo en esas solo tengo que meterlo en una caja y alzarlo esas colchitas que están ahí ya las lavé esa es la almohada donde lo acuesto también ya está lavado ahm allá arriba puse los pañales que me han dado que son talla 1 o sea tengo 4 paquetes de talla 1 que me van a servir mucho estos son los con los que tapas la la el portabebé también tengo 2 de esos que eran de junior ya están lavados y alzados para cuando lo necesite Jayden y que más hice acá todavía hay mugrero este lo voy a quitar porque ya no queda con lo de junior yo también lo voy a quitar pero necesito conseguirle uno quiero nada más uno que sea sólido verde o algo ahm y todo este mugrero que es aquí de acá del cajón este porque miren ya como de aquí estos son baberos toallas para vomitados baberos de recién nacido y todos los guantecitos en este puse todos los que los wraps con los que usas para envolverlos cuando se duermen y todos los gorritos que tenía junior y estas son tipo pijamitas estas son como batas estas las usé con junior para dormir es no más una bata entera y abajo tienen elástico porque este no más se levantan para cambiar el pañal estos son nada más para para dormir tienen nada más como tres o cuatro de estas batitas y en este están todas las calcetas y los zapatitos de estos y todos los demás son calcetas que también tenía alzadas porque son caseletas chiquitas que a uno ya no le quedaban pero ya está todo esto está lavado y acomodado y abajo tenemos no estas son puras camisetas de las blancas después le voy a meter más cosas todavía ni ni meto nada más aquí y estas son puras mallitas pantalones este pero básicamente puras mallas puros mallas acá están todas las sabanitas y los que pongo cuando ando en la calle para cambiar el pañal y estas son puras sábanas y acá puras toallas son todas las toallas que voy a usar para Jane en cuanto lo bañe y ya ya están todos estos mugreros que necesito hallarles campo y alzarlos estos estos son los que había comprado para la cuna ahí en el que es el baby Zara's después voy a poner eso tengo la cuna llena de mugreo miren todo esto necesito sacarlo para poder empezar a acomodar la cuna Pero esto me lo traje ya del hospital Porque ya estaba sucio Cuatro camisetas, cinco camisetas Jaden lo cambian en el hospital todos los días Entonces me las traigo y las lavo otra vez Sus dos, tres sabanitas que también ya estaban sucias Y su colchita que le pongo arriba La otra con la que uso para taparlo La acababa de lavar y me la llevé Pero esto me lo voy a llevar al hospital cuando vaya más tarde Eso es lo que vamos ahora, hasta ahora Aparte de que ya colgamos los cuadros y eso Falta poner también el tapete que compramos Aquí en el piso y terminar de organizar El mugrero que tengo y en tu cajón Pero ahí le llevamos chicas, poco a poco a poco Poco a poco ahí le llevamos So, ahorita lo que ando haciendo Voy a tomarme un vaso de agua Porque necesito tomar mucha agua Para ver si me sale más leche So, voy a echarme un vasito de agua Y luego después les sigo un poquito más aquí Chicas, ya voy al hospital Ya son unas dos de la tarde Apenas voy saliendo de la casa al hospital Este... Ya saben que he estado yendo al hospital Tres veces al día En la mañana, en la tarde y en la noche Este... Pero... Ya nos está dando mucha lástima Junior De tanto que lo estoy dejando durante el día Aunque me voy cuando él todavía está dormido Pues él se despierta No mucho después de que yo me voy Y se despierta y yo ya no estoy Luego llego y estoy con él Y luego lo vuelvo a dejar dormido en la tarde Y me vuelvo a ir, se despierta y yo no estoy Entonces, anoche le dije a Raúl Que mejor ya no iba a ir durante el día En la mañana Para poder estar aquí con él Cuando él despertara Y que se despierte Y mire que pues está su mamá con él Digo, voy a ir nada más en las tardes Y en las noches Otra razón Aparte de por Junior Porque yo sé que él me necesita Y él está más grande Y él sabe Cuando nosotros no estamos Y Jaden no Jaden pues él no sabe todavía Y aparte pues no están cuidando a él Las enfermeras Les conté cómo me fue en mi cita No sé si les conté cómo me fue en mi cita A lo mejor ya ni les conté Pero En mi cita de las dos semanas De posparto Me dijeron que Este Me chocaron la herida Dijeron que todo estaba bien Que se miraba bien En una esquinita Como que se estaba mirando Una de las grapas Entonces Me la trató de sacar Lo que estaba por fuera Me la sacó Pero son grapas Que se deben de desolver Solas Entonces Se estaba quebrando Cuando estaba tratando De sacármela Y se sacó Como quien dice La mayoría Pero se quedó Una Una parte chiquita Que dijo que se va a desolver Sola Entonces Aparte de eso La herida se ve bien Se ve que está sanando bien Y no hay ningún problema ¿Qué más? Me checaron la presión La doctora me había dicho Porque Yo creo que ya les había dicho Que salí del hospital Y todavía me dejaron Las pastillas de la presión Porque mi presión Como quiera estaba alta Hasta después de aliviarme No me pasó como con Junior Que después de aliviarme Así como me alivié Así se me quitó la presión alta Ya no necesité nada Con Jaden Se me quedó la presión alta Ya no se me quitaba Entonces Saliendo del hospital Salí con receta Para pastillas de la presión Y las he estado tomando Por estas dos semanas Pero la doctora Mi ginecóloga Me había dicho Que el día de la cita No me la tomara En la mañana Para ver Cómo me salía La presión en la tarde Y Que si se estaba mejorando A lo mejor Me la quitaba Lo que pasa Es de que cuando fui Miré a una enfermera Nada más Porque mi doctora No está No va a estar trabajando Toda esta semana Entonces No estaba So No me tomé la pastilla En la mañana Como ella me había dicho Y les dije A la enfermera Y Me checó la presión Y la presión La tenía muy bien Estaba Normal En los 120 Sobre 80 Y algo No me acuerdo El de ese tono Exacto Pero estaba Completamente normal Lo único es de que Ella no se sintió A gusto Como enfermera Diciéndome Que la dejara de tomar Y me dijo Que la Que siguiera tomando La pastilla Hasta que viera A mi doctora Y a mi doctora No la voy a ver Hasta en 4 semanas Mi siguiente cita Entonces Este Pues fue lo que Ella me dijo Pero ahora En la mañana Porque siempre Me checo la presión Antes de tomarme La pastilla Y ahora en la mañana Estaba otra vez Como 127 Sobre 88 Y no me tomé La pastilla Ayer Y como quiera Estaba normal Entonces decidí Yo No tomármela Porque siento Que Me voy a hacer Más daño Estando Tomar Tomándomela Si no la necesito Pero Si me voy a estar Checando la presión Mañana me la vuelvo A checar Me la voy a checar Antes de dormir Y me la voy a checar Otra vez mañana Y si yo miro Que sigue igual Y que sigue Dentro del rango normal Ya no me la voy a tomar Ya si yo miro Que otra vez Está subiendo Pues me la empiezo Tomar otra vez Y ya platico Con mi doctora Cuando la mire En las cuatro semanas Que más me pasó En la cita Me preguntaron Que que iba a usar Para anticonceptivos Les dije Que a lo mejor Iba a usar La pastilla En lo que Raúl y yo Platicamos bien De todo lo que Vamos a hacer De si Si nos vamos a decidir Tener otro no Ahorita yo Estamos más Por el no Y yo creo que Que lo más probable Es de que decidamos Que ya no Porque los dos sabemos Que se nos está Complicando un poco Con Junior Fue complicado Con Jaden Fue aún más complicado Mi cuerpo Se está tardando más Ahora con Jaden Para regresar A la normalidad Con eso de la presión Y todo eso Si noté Que se tardó más Que con Junior Y aparte Pues Jaden Vino naciendo Más Más temprano Que Junior Y tengo miedo Que al yo Tratar de embarazarme Otra vez Una Me ponga peor Y dos El tercer bebé Tenga que nacer Aún más temprano Y ya más temprano De 31 semanas Me da mucho miedo Porque pues Tienes la posibilidad De que el bebé No 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 la haga No sobreviva Entonces Eso me da miedo No quiero tener Una pérdida Así Yo creo que Sería muy difícil Superar eso Y también No Tengo miedo Que me pase algo A mí Que me pase algo A mí Que me ponga peor Porque pues Ya tengo dos niños Por los que tengo Que pensar Y dos niños Que me necesitan Y no quiero Que por querer Tener otro Me pase algo A mí Y pues Dejarlo sin mamá Me da todo eso Hay que pensarlo Y es de lo que Hemos estado hablando Raúl y yo Estamos ahorita Al más probablemente De que ya no va a haber más Pero Si me toca la cita Con la doctora Las cuatro semanas Y voy a platicar Con ella más de eso Para que ella me dé su opinión Y luego Pues ya les avisamos Que es lo que decidimos Aparte de todo eso Chicas Ya saben que yo Cuando me embarazo Yo voy Cada semana A la clínica Los primeros tres meses Tengo que ir Cada semana Que me estén checando Que me den Progestorona Que me den Ponerme las vacunas Todo eso Mis embarazos No son muy fáciles Entonces Todo eso Le pienso A tener que hacer Todo eso Con dos niños chicos Porque si Yo me embarazo Otra vez Si decidimos Tener otro Tiene que ser Ya pronto Porque pues No me estoy haciendo Más joven Ya tengo 36 años Y quiero tener El otro Antes de los 40 Entonces Me tengo que apurar Y tener el otro Igual Como así Como Jaden Embarazarme Cuando Jaden Tenga nueve meses Igual que le hice Con Junior y Jaden Entonces No sé chicas Pero yo les voy Avisando Como va pasando Todo En cuatro semanas Voy a hablar Bien con la doctora Y luego ya nos decidimos Si pregunté Que tan larga Era la operación O recuperación Para hacerme La operación Donde te amaran Los tubos Y me dijeron Que es de entrada Por salida Entras en la mañana Y para la tarde Ya te dejan salir Después de la operación Entonces No es nada Muy grande Ni muy Tardado Entonces Eso no me da miedo Hacerme la operación No me da miedo Me da miedo El arrepentirme Y decir Quiero otro Y ya no puedo Pero bueno Todavía estamos en eso Todavía le estamos Hablando Raúl y yo Y Bueno Raúl y yo ya lo hablamos Y Ya decidimos Que es Probablemente mejor No Y depende de los riesgos Pero ahora falta hablar Con la doctora Y a ver que me dice La doctora Y ya después A ver que Pero Así están las cosas Chicas So Ahorita Por eso Apenas voy Al hospital Y voy Desesperada Porque no he visto A Jaden en todo el día Y lo extraño Como no se imaginan Ya lo quiero cargar Lo quiero sentir Nomás de pensar en él Y quiero llorar Porque no lo he visto En todo el día Y me siento mal Pero a la misma vez Me siento bien De que pues Estuve toda la mañana Con Junior Fuimos a la tienda Para sacarle un rato De la casa A él y mi mamá Que se la pasan Encerrados Este Fuimos a la tienda Hace rato No me llevé la cámara Porque Sabía que Junior Iba a andar Un poco necio Porque ya era tarde Y no sabíamos Si se nos iba a quedar Dormido en la calle O no No me llevé la cámara Pero fuimos Al Burlington Porque quería ver Si allí había Este Los forros Para la esponja Donde le cambio el pañal Y no encontré Hay casi puras cosas De mujeres Pero Mi mamá me compró La mochila La pañalera Que me encantó Esta hermosa Al rato se las enseño Es de la marca Steve Madden Y me encantó El color Me encantó la forma Se me hace que Estaba buscando Algo un poco Más pequeño Pero ahora yo sé Que voy a tener Que cargar cosas Para dos Entonces Este Esa se me hizo De muy buen tamaño So Me compró Esa Esa pañalera De Steve Madden Y también encontré Dos paquetes De sabanitas Para Jaden De Una de Dinosaurios Que quedan Combinan Con la Polchita que tengo Ahorita en el hospital Que es de dinosaurios Y la otra Son colorcitos Como blanco Azulitos Y verdes Casi más verde Me estoy tratando De enfocar un poco Más en los verdecitos Porque con Junior Me fui todo azul 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 Y no quiero hacer Lo mismo con Jaden Las cosas que le llegue A comprar Porque muchos ya saben Que va a usar Lo mismo de Junior Pero las cositas Que le llegue a comprar Si quiero que sean Verdecitos O amarillitos O anaranjados Quiero tratar De no comprar Mucho azul Porque Si me pasé Con Junior Con las cosas azules Entonces Ahí está Gente Se atraviesa So si Hace esa noche Para lavárselas Y ya las llevo limpias Me traje la leche Que he pompeado Durante el día Para dárselas A Jaden Pero bueno Eso es lo que he hecho Ahora Aparte de De organizar Un poco más El cuarto de De Jaden Me falta sacar Todo lo que está Dentro de la cuna Pero eso lo voy a hacer Yo creo que mañana Porque ahorita Hay que llegar Y Este Estar un rato Con Junior Hacer algo de cenar Para Raúl Y para mí Este Para venir otra vez En la noche Chicas Pero bueno Las dejo ir Ya me lo llego Al hospital Buenos días Chicas Me levanté Bien tempranito Son las Seis y media De la mañana Para poder editarlos Porque ya tengo Mucho que no les edito Entonces Estoy hablando Que Junior Todavía está Dormidito No sé si lo miren Pero Está seguro Que hoy Es agua Que puse Para hacer un Tecito Ya se calmó La cafetera Este Bueno Voy a terminar Este video Aquí chicas Nada más me levanté Temprano Porque quiero editar Porque ya grabé Muchas cosas Pero no he podido Editar Para subirse Los voy a tratar De editar De perdido Un video Para subirles ahora Ay Seguí más ruido Afuera Este Me faltan señales Yo sé que les dije Que les iba a enseñar La mochila Que me compró Mamá y las sábanas También me falta Enseñarles Otro regalo Que le trajeron Los primos A Jayden Se los voy a enseñar En el siguiente video Sorry Se me olvidó Enseñárselos Para este Pero En el próximo video Les voy a enseñar Esos dos regalos Que le trajeron Pero ya Tengo que terminar Este video aquí Para poder editar Así es de que Muchas gracias por ver No olviden hacer like Este video Compartan Para que la familia Cepeda Siga Ah Suscríbanse Suscríbanse Y Compartan Para que la familia Cepeda Siga creciendo Y como siempre Muchas Muchas gracias Chicas Por ver Mi Cepeda Live Bye Bye